El gobernador de Carabobo, Francisco Ameliash, mantuvo un encuentro con los rectores de cuatro universidades privadas de la entidad, que se organizaron a fin de establecer una alianza con el Ejecutivo Regional para desarrollar proyectos a beneficio de la población y la comunidad estudiantil. Yo sé que vamos a tener muy buenos resultados y desde aquí le hago un llamado a todas las universidades públicas y privadas que aquí en la gobernación del estado de Carabobo tienen sus puertas abiertas para que en conjunto trabajemos y hagamos una gestión a favor de todos los caraboboños y las carabobreñas. Los rectores de las casas de estudio de educación superior calificaron el encuentro como positivo y agradecieron al gobernador Francisco Ameliash por brindarles la oportunidad de trabajar en cooperación interinstitucional para el bienestar de la comunidad. Convenimos en áreas vinculadas a problemas de seguridad, al área de salud, al área de producción agroalimentaria, al turismo, a todo lo que se refiere a tratamiento de materiales, es decir, las áreas donde las universidades tienen competencia. Igualmente hacerlo a través de nuestro acercamiento con las comunidades, con los proyectos de carácter comunitario, en las líneas de investigación que aperturamos. Que con este acto nos estamos poniendo en sintonía para trabajar por el mayor bienestar de la comunidad de Carabobo. Podríamos afirmar que ha sido una reunión, un encuentro histórico de las universidades de gestión privada de la región con el gobernador. Creo que es la primera vez, lo digo histórico porque creo que es la primera vez que unos rectores de las universidades privadas se acercan al gobernador en ejercicio para manifestar su interés, su vocación, su convicción y además para alinearse a la ley de universidades de servir, de cooperar con los problemas, con la resolución de los problemas de los pequeños y grandes problemas de la región. El gobernador de Carabobo también anunció que estas universidades crearán una cátedra de resolución de conflictos en paz para promover el respeto, la tolerancia y la convivencia.